Soy, eh, la clan, eh, 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 soy, eh, la clan, eh Ya no quiero que tú vengas a mí, soy el puto perro que me vas a decir Ya no, ya no quiero más problema, el porra se jamó metan en la perda Yo la canto, entro en la escena, que traemos cosas, vuela Venga que piense en la juelga, tiene lo que te falta, lo que juega de mi verga Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo episodio de Gas Monkey Gypsy El programa más macarra y más delincuente de todo el panorama nacional Bien, ya sabéis que este programa va de coches, de coches guapos, de coches molones, de coches que corren Pero yo tengo un colega que se llama Pi, no puedo decirle su nombre, vamos a dejarlo en anónimo Que me ha pedido coches, quiere comprar coches, el tío tiene dinero y quiere comprar coches Bien, le llevamos un coche ahora mismo, este coche ¿Qué coche es este? Un Porsche Cayenne Cayenne Un Porsche Cayenne que tiene un motor de... 3200 V6 ¡3200 V6! ¡Fuck, cabrón! Soy, eh, del clan, eh, 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 Ya no quiero que tú vengas a mí, soy el puto perro que me vas a decir, ya no, ya no quiero más problema y porras, el jabón me está en la perra Eh, estamos buscando al comprador y ya vemos un comprador anónimo, no podemos decir su coche, no podemos decir su nombre, pero podemos enseñar su coche y este es el coche de mi colega Hablan por las semanas como la ramera, respeto a la vieja escuela, no es noventa, deja no se escuela, 0, 2, 6, 4, 0 te da o te quita la vida, es una noria que gira y gira, veces pa' abajo, otras pa' arriba, tiro pa'lante con armas unidas, camino largo y tengo fatiga, lucharé contra quien me lo impida Soy, eh, del clan, he visto soldados morir en batalla Hoy voy con el clan leal, sin vaga molestar, será mejor que te pierdas Me fijo en vosotros y no dais la talla Ya te lo dije ayer, no me coma mala bola, no me importa nada tu mierda Hoy voy con el clan leal, sin vaga molestar, será mejor que te pierdas Me fijo en vosotros y no dais la talla Ya te lo dije ayer, no me coma mala bola, no me importa nada tu mierda En esta operación no se puede ver las caras, pero podemos grabar el sonido, así que te saludo He comprado el anónimo, no he dicho tu nombre viniendo, he dicho, cuyo nombre es Pi, como no tenemos para efectos en el programa, lo he hecho con la boca No tenemos presupuesto para poner pitidos Te vamos a llamar señor C, señor comprador Y a ti señor V, que a ti ya se te ha visto, siro, pero da igual, señor vendedor Bien, estos son los coches que están ahora mismo en juego Este señor, el que ya os he hablado, señor C, es un gran amante de los vehículos, le gustan los coches Para muestra, para muestra un botón Bien, vamos a verlo por dentro, chavales Y estos son carros buenos, son carros de... ¿cuánto vale este coche? 100.000 pavos Cosa, no se lo digas al señor C, pero sin letras, sin préstamo Pum, pum, pum Mirad, chavales, mirad A que me queda bien Mirad qué precio de carro Y mirad lo que es el tema del navegador Todo de puta madre Está hablando el coche solo Y bueno, pero aquí lo que queremos es que este tío suelte 15.000 euros por el porté muchos coches Por eso uno más o uno menos Está hablando el coche, lo voy a pagar, porque está hablando Y no sé ni lo que dice, está hablando en un idioma extraño, que no entiendo Así que, vamos a la parte comercial Aguéntame esto, mirad qué culo Vamos a ganarse al culo y todo Y vamos a sacar la cámara grande, ¿no? Yo creo que lo podemos hacer hasta con la pequeña todo, si aguanta La pequeña mola más, pero la grande tiene más batería Bien Vamos a terminar con la historia Y vale, tu coche está muy guapo Pero tú tienes muchos coches Y a ti te gustan De todo tipo Entonces, yo sé que tienes varios deportivos Yo sé que tienes un coche para ir por la arena Sé que tienes un quad, un barquito Pero no tienes un 4x4, ¿vale? No tienes un coche de estos altos Tú me dijiste que te trajera algún coche chulo Si había por ahí Y yo creo que este coche está chulo No igual es el mejor coche que vas a tener Pero está chulo Se está grabando esto, pero no tu cara Sino que se está grabando en la conversación solo Te digo, el coche está en... Gracias Sí, venga, dame un pitillo Que los negocios se van a hacer mejor El coche está en 15.000 pavos El coche ya lo están viendo Está nuevo Y lo podemos ir a probar ahora ¿Quieres...? Está rematriculado, ¿no? ¿Está rematriculado? Es importado Es importado Bien, aquí tienes al dueño Para que todas las cosas lo hableis ¿Y es del 2008? ¿El 2006? Seis ¿De 2006, no? Dame fuego, comprador, señor C Entonces, tío Es un juguete para ti Y otra cosa, te digo ¿Tienes muchos coches? Pero ¿no tienes un 4x4? Te falta uno Yo tengo que comprar uno más moderno, la verdad Más moderno Pero te dejamos un precio especial En vez de 15.000, lo que te iba a decir Te lo dejamos en 13.000 Corto la cámara, lo probamos Y te lo llevas el fin de semana Y si te gusta el lunes no lo pagas Y otra cosa, te digo Que para ti 13.000 euros no es nada Y te hace falta un coche Ya te traeré uno de Polonia Bien colega El tema está así Tenemos el coche Y está de puta madre Tenemos al vendedor Tenemos al conductor del programa Y tenemos al comprador Cuyo rostro y identidad Vamos a mantener en secreto Pero que está aquí Te digo, señor C Señor comprador El coche vale 15.000 euros Está valorado en más 16.000 16.000 Pero si tú te lo quedas Es un buen coche Un buen coche 3.200 V6 250 caballos Son los motores que me gustan Que sí, que tienes una barquita Que tienes un 2 Un BMW Un Mercedes Tienes un coche para la arena Este coche me viene muy bien Este coche te va bien Para cuando vas al campo con la mujer Cuando te vas de acampada ¿Te vas a llevar este coche de acampada? No Te vas a ir con un Mugi Con 5 personas Necesitas un coche grande también Es que no se lo quiero dejar a la mujer Y este igual se lo puedo dejar algún día 13.000 pavos Hostia, es malo ¿Te lo pruebas y si está bien te lo quedas? Es una rebaja Voy a probarlo Y si está bien Me lo quedo Abre tus huevos, señor C Muy bien No puedo decir tu nombre Pero siempre que negociamos Muy bien Sea con los coches o con otras cosas Salimos beneficios ambos Me nota que va a ir muy bien Seguro que va a ser una buena compra Es una buena compra Lo vamos a probar Y si te gusta Te lo puedes quedar Y el lunes o el martes Tramitamos Así que venga Ciérralo Vamos a probarlo Cierra esto Y vamos a probarlo Cierra 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 Dame las llaves Monta aquí Bien Y ya está Y lo probamos Chavales Creo que va a ir bien Creo que Vamos a poder Hacer la venta Y es que mirad Como va el coche Mirad como suena Bien He estado Monkey Gypsy Y tenemos noticias Sobre todo esto Bueno Aquí detrás Están traficheando algo Y vamos a llegar Con la cámara Sin avisar A ver que están haciendo Y a ver como reacciona Esto no son del programa Son los vecinos No los primos Pero da igual Vamos a ver que están haciendo Vamos a llegar con la cámara Así pero que la vean Muy buenas ¿Qué pasa aquí? Mira Ahí lo tienes para grabar ¿Ves? ¿Puedo grabarte? Claro que sí hombre Bien Mira Esto es lo que veo yo Cada día en el barrio Un tío aquí tirado Y un motor abierto ¿Qué estáis haciendo? Si se puede preguntar Cambiando el motor de arranque Cambiando el motor de arranque Pero esta es tu furgoneta Esta ni se vende ni nada No esta no Pues mira Esta furgoneta Te la vamos a pillar Te la vamos a pillar Como el equipo A La vamos a vender Lo que saquemos para nosotros Para el programa Es broma Cambonqui Pues bueno Este es el rollo Que hay aquí todos los días Si alguien no quiere No pasa nada No pasa nada Bueno Entonces podéis salir Este es el rollo Que hay aquí todos los días Coches Furgoneta Gente Chavales Chavales Pero que estos chavales Se cambian ellos mismos Ya lo estáis viendo Un motor El motor de arranque Nos hemos criado Entre tornillos y tuertas Es verdad Mira Un Hyundai Cooper Vamos a picarnos con este Vamos Vamos a ver si quiere este fiesta El Hyundai este Vamos a picarlo Vamos a picarlo Vamos a picarlo Vamos a picarlo Ahora Vamos a hacer las señales De carrera Cruces de emergencia Y nada Que no viene Se ha río Se ha rajado El Hyundai Cooper Vamos a buscar otra víctima Esto va para ti Rubén Gasmon que es un video Tío Gasmon que es un video Tío Gasmon que es un video Tío ¿Qué vas a hacer? Un paquete de su Pues Real clan Tío Récord Vamos 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 Los lujos son mis ángulos que mando delante Esas ya son rojos Llevan el cuidado con una mucha implicancia Tu tupito Es muy valiente en tu teli Cuando estás solito, delante de Cormera Por tu tiempo, con el sol Te tomas como un picho Cudoneales, chicolitas Nuevas, la violencia no dan clica Nuevas, vaya donde vaya Los lujos te respaldan, no hay que No despañar, no despañar, no despañar No despañar, no despañar No despañar, no despañar No despañar Es un vídeo Rubén, cago en la puta Joder Rubén Va por ti, va por el, va por todos nosotros Esa es, pitra, navioño No encontreme, tío Mira que ojos Pupilón ¿Dios? ¿Eso es tu? No encontreme ¿Y tu? No me encontres Yo respeto cuando dices Que mandas Y no matas del tiempo Nada te importa cuando eres un ser eterio Solo lo que hace el paso, un amo en mi exterior Lo que te distan, lo que suelten el misterio No estaré en mi casa Vale, pues nada Ya estamos aquí, fuera Y ya estamos en la calle Con las personas interesadas Y aquí tenemos a nuestro equipo de mecánicos Buenas noches Bueno, cierra la Buenas noches Ven Javi Buenas noches Mira, aquí tenemos a Barber ¿Qué tal? Saluda Buenas noches a todos Un equipo de mecánicos Y bueno, a la mitad, casi todo el equipo de Gun Monkey Hola, hola Aquí tenemos A todo el equipo de Gun Monkey Ok, y aquí tenemos a nuestro primer comprador Hola Franchito Bueno Guitarrista Tenemos aquí a nuestro primer comprador Y a nuestro primer proyecto Y esta es la torneo Y es lo que te decía Javi, arriba Tú la ves así Y no tiene ni una puta arañazo Y mira... Quita la vaca Y mira la clase Mira como corta por detrás Que parece un 4x4 Un hammer Si lo ves por detrás Mira que bonita es, tío A mi me encanta Bola De 2005 Y entra de aluminio Cristales pintados Y motor cambiado ¿La podemos escuchar? A ver, son mecánicos, por favor Sí Haced vuestro trabajo Os presento... Hablame en moto Os presento a Javi Es nuestro... Acércate Javi Dame la mano Y bienvenido a Gun Monkey Gypsy Eres el primer comprador Y nada, a partir de ahora mis mecánicos Y tú habláis Dejadme que pase, eh Y ya me caigo Javi Habla todo lo que quieras Y pregunta lo que tengas que preguntar Sobre linternas aquí, por favor Lo que tengas que preguntar Escúchala Suena perfecta, diga verdad Suena perfecta, cabrones ¿Por qué? Porque... Porque... Mi colega... Amon Ra Y mi colega... Nitro Y mi colega... Eh... Barbe, que se acaba de poner la... Son... Son máquinas, bueno Bueno... Bueno... Ya habéis visto Igual que os he comprado algo para vosotros Que no tiene ni... Ni... Ni suciedad el motor Vamos a ver como suena A ver si tiene... Tendrá luces... Tendrá luces... Abre todo... Las puertas... Vale... Pero mira por aquí dentro Móntate... Pruébala... ¿Nos podemos dar una vuelta, Barbe? Sí... Gracias, pues... ¿Eh? Que te llevo yo... Yo ya lo he probado Eh... Javi... Mira la nueva... El nuevo coche que se han cogido estos Novecito, nene Mira... De 2003... Poco motor... Y mira... Nuevo de chapa... Nuevo de ruedas... Nuevo de atrás... Y nuevo de todo... Mira... Tito, precio... El precio más bajo... El precio más bajo... Que puedas... En mil... ¿En serio? Hola... Vale... Bueno... Pues ya... Ya hemos conseguido... Richard... Mira... Te voy a enseñar... Para toda la peña que quiera hacer esto... Se puede... Y va muy bien... ¿Eh? Se le puede colocar... Un... Un... El que... El que... El que... Tenga un... Que yo... Eh... O... 1100... Bueno... En este caso... Es un Roland Garros... 1400... Que venía con un Solex... Pero mira que fácil... Se le acopla al Weber... El Weber doble... Tiene que ser el... El vertical... Hay que esmerilarle un poco... ¿Ves? Ahí... Las bocas de los tornillos... Pero con el mismo kit de admisión... Y sin ningún acopla raro... Ni nada... Luego hacerle una especie de manguito... Es el acelerador... Yo se lo he puesto así... Provisionalmente... Pero funciona... Muy... Pero que muy bien... No es... No es ningún misterio... Ni conlleva... Ninguna cosa rara... Y luego ya se le colocará más adelante... Su tapa de filtro... Que la tiene... La respuesta... Del coche... Es mucho más... Mucho más rápida... Y... Lo hemos probado un poco... Hemos salido a probarlo... Y parece que es... Bastante más... Bastante más... Bastante más gordo... Va muy bien... Muy buenas chavales... Estamos aquí... Con nuestro amigo... Agustín... ¿Cuántos años tienes Agustín? Ocho... Ocho años... Muy bien... Y a ti te parece bien... Que con ocho años... Me vengas a vacilarme... Y me digas que el coche de tu padre... Corre más que el mío... Mmm... ¿Te parece bien? Sí... Ah... Te parece bien... Muy bien... Pues nada... Aquí ni ocho años... Aquí no se libra nadie... Aquí hay que demostrar... Lo que se dice... ¿Me puedes enseñar el coche de tu padre... Que corre tanto? Sí... ¿Dónde está? Ahí... Ahí... Vamos a verlo... Venga... Hasta ahora... Vale... Este es el coche... ¿No? Un pedazo de... BMW... ¿Este es el coche de tu padre? Sí... Guau... Está chulo... Tiene unas llantas grandes... No es antiguo para nada... Tiene unas... Está bien bajado... Está bien adornado... La verdad que es un coche muy bonito... Con sus alerones... Y... Sí... La verdad que... Tiene todos los detalles... Que puede tener... ¿Vale? Tiene todos los detalles... Que puede tener un coche guapo... Mirad que pedazo de coche... Pero... ¿Qué pasa Agustín? Mira... Agustín... Ven conmigo... Vale... Cariño... Que te quiero enseñar una cosa... ¿Tú has visto alguna vez una nave espacial? No... ¿No? Pues vas a ver una... Mira... Mira este carro... Este es mi coche... Para que no hables tanto... Y antes te lo pienses... Antes de hablar con nadie... Y este es mi carrazo... Y tú dices que el de tu padre corre más... ¿No? Sí... Ah que sí... Que lo mantienen... ¿No? Tú mira esta nave... ¿Tú habías visto alguna vez una nave espacial como esta? Tan guapa... Bueno... Bueno... El tuyo... Vale... El de tu padre también está chulo... ¿No? Vamos al de tu padre... Pero mira que alerón... Mira que llantas chaval... Si cojo yo con esto... BMWs... ¿Tú no crees que yo le voy a ganar? Sí... Ahí digo... No... No... A ver... El de tu padre... ¿Este es el de tu padre? ¿Esto? No... Ese no... Ah... Este es el coche de tu padre... ¿No? Sí... Pues te digo una cosa... Le dices a tu padre... ¿Que si se echa una carrera conmigo esta noche? Pues sí... Que lo espero... Que quedo en... Quedamos en la... En la recta de San Vicente... Eh... Ven aquí... ¿Te lo dices? Sí... A ver si de verdad que... El coche es bonito... Vale... El coche está muy bien... Pero corre... Eso yo no lo sé... Sí... ¿Corre? Yo no lo sé... Eso es llevarlo en la carretera... Yo ahí no lo veo corriendo... Mira... ¿Tú no ves corriendo? Porque está apagado... Hombre... Porque está apagado... Ya lo sé... El mío también está apagado... Cuando lo encienda vas a flipar... El motor como suena... Dile a tu padre... Que me llame... Y que si de verdad el coche este... No es solo un coche bonito... Sino que corre de verdad... Que si se atreve... Que venga... A la carretera de San Vicente... A la carretera de San Vicente... Esta noche... Y lo espero... Que si de verdad... Es un coche bonito... No es solo un coche... No es solo un coche... ¡Suscríbete al canal! 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 Voy, voy con el gran leal, si vaya a molestar, que no dejo que te pierdas Me pijo en vosotros y no dais la toalla Ya te lo dije ayer, no me comas malamorando a mi esposa na' tu mierda He visto soldados morir en batalla Voy, voy con el gran leal, si vaya a molestar, que no dejo que te pierdas Me pijo en vosotros y no dais la toalla Ya te lo dije ayer, no me comas malamorando a mi esposa na' tu mierda Voy dejando migas, trabajamos juntos como las hormigas No buscan la barra, se le pica, estoy mi primera niña Bando todos juntos como una piña, porque solo es mierda se quiña Tengo de perra que buscan guerra con mis colegas que van a pique Ya no quiero que tu vida me se aplique, me la suda que me critique Estoy en la barra tomando cacique, con mis hermanos tranquilos Así que si quieres problema mejor que te aplique, me la suda si robas o que te apliques Aquí te comemos, no me supliques, si vas de maestro mejor que practiques He visto soldados morir en batalla Hoy voy conectarle al ch para molestar, se la ve que te pierdas He visto en vosotros y no dais nada ya Ya te lo dije ayer, no me comas mal ahora no me importan a tu mierda No me importan a tu mierda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Kenny Powers would be jumping three times the distance Evel Knievel had tried to achieve during his jump at Snake River Canyon. Powers' car would reach a takeoff speed of 280 miles an hour. Within seconds, he would reach an altitude of 300 feet. His body would undergo a force of over 30 Gs. This jump had been attempted four times previously and had to be canceled. This time, Kenny Powers knew there was no turning back. Powers said his final prayers. His self-confidence was high. Any self-doubt or hesitation could cost him his life. The helicopter roamed the sky while Powers' speedboats and divers waited on the other side of the river in case of a disaster. As the final seconds ticked away, Powers' young wife became anxious. Would this be the last stunt he would ever perform? Three, two, one, go! As the ambulance rushed off to the hospital, all that remained of this one million dollar exempt, with the remains of a yellow rocket-powered continental floating aimlessly on the banks of the St. Lawrence River.